La Casa Común, bueno, como lo denomina el Papa Francisco, es nuestra Madre Tierra, nuestro planeta. Así que, bueno, estamos realizando una jornada este fin de semana. Arranca desde el día viernes hasta el día martes, el día viernes y sábado con los jóvenes de la Escuela Laudato Si que nos visitan en la otra ciudad. Jóvenes de Buenos Aires que han participado de justamente esta fundación de la Escuela Laudato Si en la ciudad de Roma. Y el día domingo y lunes convocamos a los jóvenes de nuestra ciudad a que sean partícipes justamente de una charla de debate de las falencias que, bueno, que pueden visualizar o que se pueden transmitir dentro de lo que es nuestra ciudad y buscar, bueno, solucionar las problemáticas. Y además de eso, el trabajo en conjunto para el cuidado de la Casa Común, ¿no? Estas actividades están destinadas para jóvenes de qué margen etario? Estamos trabajando desde los jóvenes de 14 años en adelante. Se diría medianamente lo que es secundario y, bueno, estamos trabajando en ese rango de edad. Hablándolo como la Casa Común es un término utilizado por el Papa, ¿es una actividad de índole religiosa o la gente, aunque no esté ligada a la religión, puede participar? Exactamente, como vos decís, gente que no esté ligada a la religión, no hay ningún problema, pueden participar. Es un compromiso que no se basa en la religión, es un compromiso que se basa realmente en el cuidado del planeta, que se basa en una construcción colectiva y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es el motivo, cuál es la idea de este tipo de charlas, de actividades con los jóvenes, teniendo en cuenta que están destinadas jóvenes, bastante jóvenes, que pueden ser las próximas generaciones de un futuro? Bueno, sin dudas es el compromiso que necesitamos dentro de lo que es el rango de la juventud, que ellos se puedan animar a expresarse, que se animen a sumarse a estas iniciativas. Reitero que no es de índole solamente del pontífice o un índole religioso, sino que es una construcción como ciudad, como habitante de nuestra ciudad de Ushuaia y como habitantes también de este mundo. Así que estamos contentos de poder llevar esta tarea en conjunto con el municipio, con la Secretaría de Cultura y Educación, que nos permite desarrollar este tipo de actividad. Así que estamos a la espera de que sea un gran fin de semana. Para participar en estas actividades, ¿se deben inscribir de alguna forma? ¿Se deben concurrir a las actividades? ¿Dónde se puede ver el cronograma y los puntos de encuentro? Estamos en las redes sociales oficiales, claramente, de la Secretaría de Cultura y Educación. Allí vamos a estar difundiendo los flyers y ahí está toda la descripción para que se puedan anotar.